Francisco pone como ejemplo la hospitalidad de los lituanos frente a los que expulsan a los demás. El Papa, que llegó este sábado a Lituania para visitar después Letonia y Estonia, denunció la manipulación de la seguridad y los conflictos. Y ante ello Francisco recordó la importancia de albergar las diferencias. Francisco había lanzado esta advertencia tras recordar la historia de Lituania, que vivió 50 años de invasión soviética y también la ocupación nazi. Si observamos la escena mundial en nuestro tiempo, cada vez más voces siembran la división y el enfrentamiento, a menudo explotando la inseguridad o situaciones de conflicto, y proclamando que la única manera posible de garantizar la seguridad y la existencia continua de una cultura es intentar eliminar, anular o expulsar a los demás. Aquí los lituanos tienen una palabra propia para contribuir. Francisco alabó el ejemplo de Lituania, en la que pueblos de diversas etnias y religiones encontraron un lugar para vivir.